El último capítulo para cerrar también esta semana, acá por favor a piso, es que por este comunicado supuestamente Vinja quiere demandar a la familia de Jason Brioso que son precisamente los que firman acá, en el amplio normal que estamos porque ya saben que tenemos ciertas precariedades, gracias. Entonces, nada, porque supuestamente en este comunicado, supuestamente no, alegadamente dice que ella estaba borracha y tal y todo lo demás, Enrique lo leyó ayer, no es necesario que lo volvamos a leer. Ella dice que no y entonces supuestamente está indignada porque ella no estaba borracha, no estaba drogada, como insinúa esta nota de prensa, la familia de Jason Brioso, el difunto, entonces ahora dice que ellos son los que van a entablar una demanda en contra de la familia. Bueno, nos enteramos que efectivamente también la familia de Jason Brioso, si Vinja dicen que si pretende con abogados callarlos o amedrentarlos o asustarlos, ellos van a ir a los medios de comunicación todos, ellos también tienen abogados y también tenemos información que la próxima semana vamos un poco a desmenuzar con respecto a qué va a pasar con esa guagua que también quedó completamente destruida, si Vinja o no es responsable de los gastos de este automóvil que era rentado efectivamente. Todas estas informaciones las tenemos y así que no se separen.